Pero hay alarma porque efectivamente el mundo de la delincuencia se apodera nuevamente del mundo del espectáculo. En cuanto, siete meses aproximadamente, Felipe Abello, hoy que ocupa todos los portales de internet, ¿cierto? Portonazo en domicilio de Felipe Abello, en Ñuñoa, volvieron a robar su camioneta. Nati, una información que primero se hablaba de que era el domicilio de Felipe, pero tú tienes otra información. De la tercera, claro. Hay varios medios que han dicho informaciones que son bastante cruzadas. Lo que sí sabemos es que él sufrió un portonazo el 27 de marzo en Ñuñoa. Y nuevamente tiene una dificultad porque su auto fue robado, pero su auto había sido prestado a un amigo. Perfecto. Claro. Entonces, en la casa del amigo, fue retirado este auto por cuatro delincuentes. Uno de estos delincuentes era mujer. Y nuevamente, lamentablemente, Felipe se queda con un robo archivado en su historia de vida. Era algo muy difícil de enfrentar. Incluso, algunos medios de comunicación hablan de que ese auto era parte del seguro. O sea, ni siquiera es el auto que el seguro le reembolsó. Claro, por el otro robo. Ni siquiera era un auto que era propio, sino que tenía que ver con el robo anterior. Mucho tanto, el equipo de producción de intrusos fue a buscar a Daniel Segovia, el compañero radial de Felipe Abello, para saber cómo está el humorista y qué es lo que sucedió. Revisemos ahora. Te queríamos preguntar por la situación que está pasando, Felipe Abello, nuevamente, en menos de un año. ¿Cómo lo has visto tú? Mira, yo en la mañana, siempre informándome antes de partir del programa, y me doy cuenta que nuevamente le habían robado el auto, la camioneta, y sorprendido nuevamente. O sea, me traté de comunicar con él. Obviamente, hasta esta hora de la mañana todavía no he tenido contacto, pero debe estar muy afectado, porque en la primera vez, en marzo, me acuerdo, 27 de marzo, ya le había pasado y ya estaba como complicado, obviamente, todo lo que conlleva, un portonazo. Yo también he sufrido también de un robo bien fuerte, y no es menor pasar por algo así. Entonces, claro, debe estar muy afectado, debe estar entregando declaraciones con carabineros. Así que no he tenido contacto directo con él todavía. Oye, ¿y después de este primer incidente que le pasó, no sé, él tomó alguna medida, empezaba a usar quizás más taxi, Uber, o mayor precaución? ¿Te contaba algo? Sí, claro, estaba tomando taxi, después cuando ya le entregaron el otro auto, tenía a su productor y amigo, el Danilo, que con él andaba siempre en el auto, en la camioneta. De hecho, hoy día teníamos una reunión, los tres, y claro, siempre anda con él, siempre anda con Danilo. Y creo, creo que él estaba manejando este auto que le robaron, Danilo. Dicieron este cambio, que Felipe se bajó con escopeta y todo. Claro, claro, sí, sí, lo encañoraron durante todo el momento del proceso de quitarle la camioneta. Claro, estaba con la pistola ahí en la cabeza. Oye, Danilo, ¿no has podido hablar con él tampoco? Hace poco estábamos comunicándonos, está bien, igual afectado, y ahí me comentaba, porque tenía la pistola ahí en la cabeza todo el rato y me entregó todo rápido, ¿no? Pues ahí vamos a tener que conversarlo como compañeros y amigos, de cómo lo podemos ayudar, quizás, no sé, va a tener que cambiarse de lugar, porque ya la gente gacha un poco, los mismos delincuentes ya saben un poco, se entregan datos, esta gente se entregan datos, y claro, lo más probable es que va a tener que cambiarse de lugar, no más de sector. Ahí están las declaraciones de Daniel Segovia, justamente compañero de Felipe Abello. Y Cata, yo sé que en el material estuvieron hablando de este tema, donde habían armas blancas, escopeta, pero me llamó la atención de lo que hablaban, que la mujer de la banda era la más violenta. No me cabe la menor duda, Michael, yo creo que las mujeres cuando son violentas son extremadamente violentas, y yo creo que acá, desgraciadamente, también estaban drogados, a mí me llama mucho la atención que esté una mujer involucrada, pero claramente si había una mujer, capaz que sea hasta la líder de la banda, o sea, tampoco me extrañaría, ¿cachai? Oye, Nati, tú tienes más datos de cómo fue este... Sí, tengo la información de la tercera que dice la víctima, no es el señor Felipe Abello, sí un amigo que conducía su vehículo, quien cuando se predisponía a ingresar el vehículo a un domicilio, fue abordado por cuatro sujetos, uno de ellos una mujer, todos premunidos de distinto tipo de armamento, la mayoría con arma blanca, y según la versión propia de la víctima, uno lo hacía con una escopeta recortada. El rubro se produjo cuando este amigo llegaba a su casa. Acto seguido, la víctima fue intimidada por cuatro sujetos. Ya quiero la opinión de Mariela, de Alejandro, de Claudia, pero hace siete meses ya había sido él, y de manera directa, víctima de otro portonazo. La reacción de Felipe Abello tras ese asalto, la revisamos ahora. Bueno, ayer yo iba aquí, muy cerca de acá, una cuadra de acá, en mi auto, y me iba para mi casa, y ahí me abordaron con pistola, me hicieron bajarme a mí, a la amiga con la que había andado, de forma bien violenta. ¿Fue en un semáforo, Felipe? No, se puso un auto adelante, y ahí se bajaron. ¿Cuántos tiempos viste que bajaron? Como cuatro, eran como cuatro, y uno más detrás, entonces se quedaba corralado. ¿Puedes contarnos un poquito de ese momento, cuando te dais cuenta que se están bajando, lo que pasa ahí en adelante? Me asusté, iba manejando, tranquilo, contento, y ahí se puso un auto detrás, o sea, adelante, vi que había otro auto atrás, y ahí que no me podía mover, y ahí se subía, se bajaron, y con pistola. ¿Tú subieron a la camioneta tuya? Sí, me sacaron de la camioneta. ¿Pero te obligaron a bajar? ¿Tú tenías los testillos, por ejemplo, puestos? Los abrí, porque me pidieron que los abriera, y lo hice, y me bajaron, del auto con gritos, y yo le dije, tranquilo, tranquilo, y ahí se llevaron la camioneta. ¿Y te encañonaron? Sí, a mí y a mi amiga también. ¿Te diberías que los cuatro autobús o me hicieron un poco más? No, 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 no me conocían, no, no, y que fue todo esto, fue en dos, tres segundos, sí, pero yo noté que eran como niños. ¿Puedes contar un poco parte del diálogo? ¿Qué cosas te decían? ¿Cómo te amenazaron? No, me gritaban que, bájate, bájate, y con la pistola, pues entonces, ante ese argumento de sus pistolas, yo me dejé al tiro. ¿Y después cómo se llevó la noche? ¿Fue esta la comisaría? Sí. ¿A cuál comisó yo? O sea, llegué acá, a mi casa, y ahí, con un amigo, que vivía acá, llamábamos por teléfono a Oscar Ainho, y ellos vinieron. ¿Cuál es la conclusión que saca, Felipe Abillo, digamos, después de todo esto que ha pasado, un poco haciendo un escáner a la situación, al tema de delincuencia? No, mira, yo soy bien, bien relajado, y, bueno, nunca me había pasado algo así, que es violento, sorpresivo, entonces, afecta harto, pero, por otro lado, yo soy súper afortunado, en el sentido de que, la camioneta, que ya tener esa camioneta, es ser afortunado, tener seguro, entonces, por eso tampoco, yo entiendo a veces, de repente, que gente que trabaja con esa camioneta, y no tiene seguro, se resista, a un asalto. Yo, al ver las pistolas, aunque me di cuenta que eran un poco de juguete, porque se notaba que eran como chiquititas, pero no iban, claro, entonces, me bajé igual, y tranquilo, tranquilo, y viendo que a mi amiga, tampoco le pasara nada. Ahí Felipe, hablaba de la pérdida emocional, hace siete meses, de la pérdida material, hace siete meses, pero también hay un tema emocional, Mariela, que lo estábamos comentando, mientras veíamos la declaración, del shock posterior, que te queda. Es que, imagínate tú la escena, o sea, tratando tú de estar, estás en tu auto, y de repente, una persona te quiere sacar de ahí, o sea, independiente que uno esté acostumbrado, a ver esto en las noticias, claramente no es lo mismo, cuando te pasa a ti, porque tú quedas ahí, con una sensación de miedo, de mucha inseguridad, incluso hay personas, a las que se les desencadenan, algunos cuadros de angustia, a causa de estas situaciones, entonces, pienso que, el vivir esto de nuevo, aunque no haya sido él, para él va a ser terrible, o sea, a mí me ha pasado de repente, que vivió cosas así como muy, en un solo día, ponte tú, dos cosas muy trágicas, y tú quedas ahí muy mal, a mi marido lo chocaron dos veces en un día, en un día, en un día, y lo chocaron, nosotros ese día y en la noche, me acuerdo que yo lloraba, porque tú quedas ahí descolocado, porque te sientes tan vulnerable, te sientes tan desprotegido, sientes que, de repente, lo que nadie podía pensar, que le podía pasar a alguien, te pasó, obviamente, cuando a uno le pasan las cosas, uno siente que es mucho más fuerte, porque le está pasando a uno, yo creo que es lamentable, lo que él termina diciendo, de que, cuando hablan esas declaraciones, dice, bueno, seguramente me voy a tener que cambiar a otro lado, que se yo, o sea, lo encuentro terrible, porque finalmente terminamos nosotros, la gente honrada, que trabaja para comprarse sus cosas, cambiándose de casa, encerrándose detrás de las rejas, y no los delincuentes, que creen que pueden adueñarse, de lo tuyo, el día que quieren, o sea, el sistema que tenemos en este país, no, le quería decir a la Mari, como chocaron al marido, dos veces en el mismo día, si el problema sería el Feli, o serían los otros, eso es lo que estamos averiguando, el problema que andaba contra el tránsito, todo el día, no, si ahora tocó otra B, entonces son tres veces, el problema es de San Chito, parece, Alejandro, tú he tenido experiencias de este tipo, que ya la pregunta parece boba, porque a todos, nos han asaltado, nos han intentado hacer un portonazo, mira, el año pasado, a mí, en enero, me asaltaron también, me robaron la camioneta, con dos, bueno, eran cuatro chiquillos, con pistola, me robaron la camioneta, estaba cargando benzina, en la camioneta, estaba abajo del auto, entonces fue más fácil, para ellos, ¿y cuál fue la reacción de la gente, alrededor en ese momento? No, estaba solo, estaba solo, ¿no habían personas alrededor? Estaba solo en la bomba, había, ah, no, había un señor que estaba al lado, que vio, entonces subió el auto, salió rajado, ¿qué sentiste tú en ese minuto? Era una sensación, una angustia terrible, mira, la bomba, por ejemplo, era como del porte, todo este estudio, y yo estaba viviendo la situación, y me acuerdo, y sentía que estaba como en un, potrero, me pasó una, soledad, sentía una, pero no, no era una sensación, no más, sino que veía todo súper lejos, una sensación tan desagradable, de impotencia, de impotencia, y se llevan tus cosas, y te caes ahí en pelotas, sin nada, ¿y qué te pasó después? Yo no sé si es la, ¿y qué te pasó después Alejandro? Porque yo me imagino que, las personas que enfrentan una situación así, después quedan, no sé, con alguna, secuela, crisis o algo, ¿qué te pasó después? ¿Cómo lo enfrentaste? Mira, yo estaba con mi mujer, y ella quedó como bastante afectada, yo afortunadamente, tal vez por un tema de personalidad, no quedé como... ¿Y tu mujer se bajó? ¿Ella estaba dentro de la... La bajaron a ella, que también... Por suerte que la bajaron en todo caso. hoy día tengo un lindo recuerdo de un video, porque en verdad no sirve para nada, que las cámaras, que si yo tengo un lindo recuerdo, del video de donde me robaron. ¿Tú lo viviste? No tengo nada más. Sí, ustedes saben que yo también lo viví, también en una, en un minimarket, y lo que quería decirle a la gente, que está en la casa, que, por ejemplo, a mí, hasta ese minuto, siempre me gustaba llegar a lugares donde no hubiese mucha gente. Ah, y acá no hay nadie, no hay auto, acá mismo me bajo. Al revés es la cosa. Y al revés es la cuestión. Uno tiene que estar siempre donde hay multitud, donde... Mira, porque de verdad, es lo mismo, y por lo que te escuché, me vino como ese recuerdo, ¿no? de que estaba solo. Y en un autoservicio. Porque yo me bajé en un lugar donde no había nadie. Claro. Y porque ya por esencia, siempre ando buscando donde no hay gente. Bueno, de hecho, tú nos contabas, y tú generaste un verdadero operativo en los momentos de, por ejemplo, ir al supermercado. Sí, no, porque yo no, después de eso, yo no puedo, me siento tan insegura, que como me pasó ese episodio con mis hijos, yo nunca voy al auto sola con los niños, por ejemplo, sin que me acompañe uno de los niños para guardar las bolsas. Claro. Imagínate qué pasa cuando el día que no esté el niño en las bolsas. Por eso, porque a uno de repente uno está sacando las bolsas del carrito y las está guardando y viene otro por detrás. Y ahí sucede todo este hecho y siempre tengo ese temor. Porque de verdad que me afectó muchísimo el tema de haberlo vivido con los niños, con una situación muy violenta dentro de un contexto tan natural que uno hace a diario, que es bajarte a comprar algo, una bebida para los niños y que en el fondo se te presente esta situación. Yo lo recuerdo y a mí como que me pasa que me viene una cosa media de ansiosa. ¿Todavía está ahí? Sí, de revivir ese momento. Es bien lamentable. Es súper duro.